¡Adiós! 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 Reino Hernández López y su apreciada esposa, la señora anciana César. Muchas gracias. Gracias. Así mismo, le damos la más cordial bienvenida al señor doctor Rodolfo Torre Cantú, recandidato y su apreciada esposa. A la diligencia estatal de nuestro partido, encabezada por el diputado Ricardo Capundi Rosas y la profesora Juan López López Máñez. Así mismo, a los señores delegados del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el senador Ramiro Hernández García y el diputado federal San Juan López Máñez. Agradecemos la presencia del diputado federal Morelos Canseco Gómez, que nos acompaña en su calidad de secretario técnico y enlace de la Comisión Nacional del Proceso Silencio. En el Festival de la Comisión Nacional del Proceso Silencio, se encuentran presentes debidamente de los Estados dos mil doscientos cincuenta y nueve delegados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.